Una sanción administrativa y el descuento de tres salarios mínimos, primera sanción para personal de control animal. Debido a la pasada queja de un ciudadano denunciando la ejecución de su mascota por un mal procedimiento en esta área, el director de Ecología Municipal, Rafael Chacón Díaz, informó que esta acción no se pudo pasar por alto, por lo que de manera interina, según su reglamento, se aplicó esta sanción, la cual será efectiva en esta próxima quincena. Pues continuando con los trabajos que vamos realizando en la dirección, pues este incidente no puede pasar por alto. Realmente nosotros estamos para darle un servicio a la comunidad efectivo, de manera atenta, oportuna, y pues bueno, este tipo de imprevistos que se ocasionan por el descuido del personal que está laborando en diferentes áreas de la dirección, pues no puede pasar por alto. Se les aplicó una sanción administrativa, un acta a todo el personal del centro de control animal, como una llamada de atención de este tipo de acciones que se están llevando a cabo y que están ocasionando ciertas problemáticas. Y se le hizo, además del acta administrativa, se le descontó dentro del salario, ya para esta quincena se le hace el descuento dentro de su nómina. Esto es como un aviso, a que debemos estar más atentos y darle un servicio adecuado a la comunidad. Chacón Díaz confirmó que ya ha pasado al director de Asuntos Internos, Manuel Conrado, otras denuncias que él mismo recibió por escrito por parte de otros ciudadanos, señalando otras anomalías en el área de control animal. Por ello también la decisión de esta sanción a todo el personal, incluyendo hasta el director de esta área. Sobre el cuidado, el trato que dan dentro del centro de control animal, la intención del sacrificio excesivo de los perros, algunas cuestiones administrativas de los recursos que la gente porque está exigiendo sus recibos de los pagos y que están pagando más de lo que realmente está estipulado. Entonces, muchas cosas que la gente, digo, desatando esta problemática de la señora del perro, pues también se atrevieron a hacer llegar estas denuncias. Todos están, porque todos están presentes en ese sitio. El centro de control animal está, es una dependencia que está, pues digamos, ligada a la dirección, que depende de la dirección de ecología, está en otro sitio ubicada, la ubicación es diferente a la que nosotros tenemos aquí en esta avenida y todos deben estar atentos de lo que ocurre para dar un buen servicio a la comunidad. De tanto desde el director hasta todas las personas que estuvieron involucradas y estuvieron presentes durante la acción, porque tienen que estar enteradas de lo que ocurre dentro de su área de trabajo y esto de alguna forma va a ayudar a tener una mejor proyección hacia la gente, un mejor servicio, una calidad de servicio más adecuada y bueno, y cerca de los ciudadanos como esas son las indicaciones de nuestro presidente. Finalmente aclaró que Asuntos Internos del Ayuntamiento sigue alternamente su investigación respecto al caso, para que luego Contraloría dé su resolutivo al respecto. Sí, de hecho llegaron varias denuncias con relación a varias cosas que ocurren en el Centro de Control Animal y pues bueno, nuestra obligación como directores es darle la canalización hacia la instancia interna del Ayuntamiento que se encargue de averiguar cuáles son las circunstancias que están poniendo tanto en boca de todos al Centro de Control Animal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.